Ya tenemos con nosotros a Juan Carlos Conde que viene muy preparado con unas cartitas que la verdad todos como que nos hemos hablado un poquito. Ah, bueno, sí. Exacto. Sí, los mensajes de los ángeles siempre son de amor. Ah, bueno. Y vamos a platicar acerca del oráculo de los ángeles. Yo no sé muy, este, absolutamente nada acerca de este tema, así que, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Cómo tú tienes como contacto con los ángeles? ¿En qué momento? Bueno. Tantas preguntas. Sí. Es que, o sea, te lo juro que, o sea, soy curiosa. Sí, qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Es es un tema muy interesante, es un tema que nos ayuda a conectar con nuestros ángeles. Cuando el factor humano nos entra, que es el ego, que decimos, pero ¿cómo puedo hablar con ellos? Lo siento en una dimensión lejana a mí. ¿Cómo puedo preguntarles cómo me va a ir en este nuevo amor, en este trabajo, en este nuevo proyecto? El oráculo precisamente es lo que nos ayuda a quitar ese factor humano. Ese miedo, esa sensación de decir si será, no será, y dejarte de guiar por tu intuición y tu corazón, el oráculo te ayuda precisamente a eso, aterrizar ese mensaje de una manera muy amorosa y muy directa. Los mensajes son contundentes, directos, no hay duda de lo que te está diciendo el oráculo. Ok. De verdad, ¿no hay duda? O sea, no dices, a lo mejor lo estoy leyendo mal, me está queriendo decir otra cosa. Precisamente para eso estamos nosotros, los que somos los guías espirituales o los coaches de tu vida. Sí. Cuando te ayudan en un aspecto así, es, yo te ayudo a que tu factor miedo, a tu factor ego, a esa pregunta que dices, no puede ser, o sea, es que me está saliendo que sí estoy enamoradísima y pues sí estoy, pero quiero que me salga que no estoy. Ajá. Entonces, en estos, en estas cartas te ayuda precisamente a eso, a que alguien más, con su energía, conectando con la tuya, salga a las preguntas, que tú necesitas saber la respuesta y en ese momento cuando haces un un una sesión con tus ángeles, los ángeles te responden con más. Una pregunta. Es que me da mucho. No, 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 no. ¿Quién tiene sus propios ángeles? Todos tenemos dos ángeles. Ok. Todos nacemos con dos ángeles. Un ángel es el que te va a ayudar a que sepas cuál es tu misión de vida. Ok. Y siempre te va a estar guiando a esos momentos, a que no te separes a lo que decidiste venir cuando quisiste, perdón, llegar a este plano tierra. Y el otro ángel es tu ángel de la guarda. Es el que no permite que nada malo te suceda. Si no lo tienes que vivir, no lo vas a vivir. Ok. Si no tienes que vivir esa relación dolorosa, frustrante, no lo vas a vivir. Tu ángel de la guarda te va a separar de esas relaciones tóxicas, perdón, pero si las necesitas vivir, te va a dejar para que aprendas cuál es el tipo de amor que sí quieres tener en tu vida. O sea, ya está un poco dictaminado nuestro futuro. O sea, lo que me refiero es, pues, al parecer, por lo que dices, pues, las relaciones que tienes que vivir, las vas a vivir, las que no, no, y y lo que está escrito, pues, lo puedes preguntar y ahí va a estar. Aquí va a estar, así es. Y cuando somos necios, ¿Qué? Porque hay veces que por más que te dicen que no, no, ahí vas, ¿No? Sí, en muchas ocasiones, cuando van conmigo a sesiones, a la consulta, dices que volví a repetir el mismo patrón que es o el borracho, o el mujeriego, el celoso, eso quiere decir que no has aprendido la lección de vida. En ese momento, muchas de las ocasiones es que trabajes el autoestima o el desapego, y si no lo has aprendido, vuelves a repetir otra vez esa lección. Y te dicen, es que me buscan, es que así me tocan, ¿No? No, es que tu energía las atrae. Es, no me, no me valoro lo suficiente, muchas veces inconscientemente, no estamos hablando de nuestra conciencia, sino en el subconsciente, traemos ese tema de que no nos valoramos, no nos sentimos los suficientes. Entonces, nos presentan relaciones donde dicen, no, 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 yo sí soy, y cuando no, es como cuando presentas un examen, lo repruebas, pues vuelves a repetirlo. Sí, claro. El chiste es que aprendas qué tipo de relación quieres, y cuál es tu autoestima, para poner. Oye, ¿Nos darías una lectura? Estaría padre. Sí. A ver, ¿Cómo le hacemos? Qué emoción. Mira, las puedes poner acá. Ah, van a traer una. Oye, y lo que haces es, yo tengo una pregunta, ¿Los ángeles siempre están de humor? Sí. O sea, lo que prefiero es, igual la pregunta, no sé, Pablo. Siempre están de humor, dijiste. Sí, él sabe más con lo sé quién sea de nosotros. No, no estoy de humor, Pablo, no. No, pero por ejemplo, vaya a hacer la misma pregunta, ya cien veces, oye, que tal, tal, ¿No? De repente dice el ángel así, te dice, ya, no, ya, ya, dile que ya no le voy a contestar, dile, ya. No, mira, una de las características de los ángeles, muy buena pregunta, una de las características de los ángeles es que son infinito amor, son extensiones de Dios, son mensajeros de Dios, y por lo tanto, si Dios es amor, los ángeles son amor. El el ser humano, nosotros como personas, tenemos ego, y como bien dices, no, ya me preguntaste tres, ya la cuarta, ya no. Ellos no, ellos te acompañan con tanto amor desde tu día uno hasta que te regresas a la luz. Y todo el tiempo están recordándote qué tan amado eres. Esos son las cartas. O sea, que este meme de, ay, este ya la volvió a regar, no aplica. No, no aplica, pero sí, así me lo imagino yo también. Es amor infinito, es así, ya, ya. Sí, se lo he mandado a mis consultantes de, así te imagino a tu ángel de la guarda, de verdad que sí. ¿Tus ángeles son personas que, que, o sea, pueden ser parte de tu familia, amigos, o algo así, o simplemente? Qué buena pregunta. Es, los ángeles nunca han estado en este plano tierra excepto dos, Metatrón e Isaías. Esos dos son los únicos ángeles que sí han estado en este plano tierra. Subieron al cielo, digamos, y adquirieron el papel de ser un arcángel. Cuando un ser querido, una vez fue a una sesión, una persona conmigo, y me decía, es que siempre siento a mi mamá cerca, siempre sé que está conmigo, a veces me llega su perfume, el aroma de su perfume, o cuando estoy en un momento con exagerado estrés, siento que ella como si me estuviera acariciando y diciendo todo está bien. No es que se haya convertido en tu ángel, porque ella te hubo ego, ella ya estuvo aquí en este plano tierra. Pero sí es como tu ángel que te va a cuidar hasta que regreses nuevamente a la luz. Ese tipo de personas deciden no trascender a la luz, no cruza la famosa puerta, sino dice, me espero tantito hasta que mi hija regrese a casa conmigo y estemos dos del otro lado de la luz. Oye, ya hablas de Metatrón e Isaías, ¿no? Que ellos sí tuvieron ego, ¿cómo hicieron para pasarte al plano angelical? O sea, nosotros no podemos, ¿no? Sí podemos, y por eso estamos aquí, y esta conversación que tenemos nosotros, créanme, que ya la tenemos pactada desde mucho antes. Este momento ya estábamos buscando la luz que requerimos hoy tener en el plano tierra. Entonces, ellos, ¿cómo lo lograron? Se les llaman maestros ascendidos. Van aprendiendo sus temas de una manera tan acelerada que conforme van creciendo su espíritu, su alma, dicen, ya no es necesario que vuelvas a repetir el examen en la tierra. Has logrado cumplir con esto, y los colocan ahí. O sea, que bueno, tenemos que echarle muchas ganitas, ¿no? Exacto, sí, y eso es lo que tenemos que entender, que no venimos a sufrir, no venimos a un calvario, sino venimos a experimentar qué emociones estamos experimentando, qué situaciones se nos están otra vez presentando, y con base en eso decidimos, las quiero volver a repetir, o ya no, ya entiendo que si soy amor, atraigo amor. Y entonces, ¿qué tipo de ayuda podemos pedirle a los ángeles? Porque hay cosas que ya tenemos pactadas, hay cosas que tenemos que aprender en esta vida, ¿no? Y como dices, a lo mejor no lo aprendes y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, pero llega un momento que dices, angelito, ya no quiero, por favor, ayúdame. ¿Te pueden ayudar aunque esté pactado que tú lo tengas que aprender? O sea, ¿se pueden meter en eso o no? Hay un factor que los ángeles siempre van a tener que respetar contigo, y ese factor es tu libre albedrío. Si lo quieres volver a pasar, lo vas a volver a pasar. La única manera que ellos pueden entrar contigo, es cuando tú se los pides. Si dices, de verdad, igual una vez llegaron a sesión una persona que dice, ya no puedo más, me rindo. Su ángel en ese momento me dijo, esta era la palabra que queríamos que escucharas, rendirme, estoy rendido, ya no meto las manos en las situaciones, sino a partir de ahora, haz lo que tú quieras, haz lo que tú necesites de mí, y en ese momento los ángeles pueden entonces ya empezar a trabajar contigo. Mientras tú antes. Hay que darles el permiso. Tú dales el permiso, llámalos, diles, requiero de tu asistencia, ayúdame, porque de esto ya está fuera de mí. Y si te ayudan. Te acerquen y te ayudan. Oye, nos vamos a tener que ir a un corte rapidísimo para luego leer, que nos ayudes a leer las cartas. Ya me sentí como en Bach. Exactamente, traigo unas cervecitas. No, pero me voy a preguntar algo. Estás hablando de una cuestión muy espiritual, los ángeles que siempre están contigo. Para la gente que de repente a veces es muy religiosa, hay religiones que de repente están en contra de este tipo de lecturas que dicen que no están con favor, pero al ser algo tan espiritual, ¿tú qué opinas? Porque hay ciertas religiones que no, está bien, no pasa nada. No pasa nada, mira, los ángeles están en todas las religiones, en todas, absolutamente en todas aparecen. La que tú me nombres, ahí aparecen. De diferente nombre tal vez, pero es la misma. Y no estamos en contra de ninguna religión, sino al contrario, es como acercarte a lo que tú eres. Está conectando contigo, con un ser que es tan amoroso, que te está diciendo, aquí estoy, ¿qué requieres de mí? Pídemelo, estoy para eso. Y eso, entendiendo que los ángeles son extensiones de Dios, no le estás invocando a nadie más, más que al ser creado por Dios. Ok, pues todos regresamos, ¿qué les parece con la lectura? Sí. Sí. No se vayan.